¿Cómo nació esta amistad? Porque estábamos mostrando recién una foto, tú con Cristel, ahí está. Sí, ahí está. Yo ya estábamos en la universidad, me han tenido 18, 20 años. ¡Ah, chiquitita! Tenemos algunas más chicas, en verdad. ¿Se conocen hace cuánto? Casi 30 años, desde los 9, déjémoslo ahí. ¿En serio? Porque, sí, yo empecé, yo entrenaba en la Universidad de Chile, ahí empecé a nadar. Mi entrenador hasta el día de hoy es Gabriel Torres, y fue su entrenador también hasta los 17, con su mamá, que es Silvia Schimple. Ellos tenían un club que se llamaba Mena, que era la Academia Metropolitana de Natación. Era un club pequeñito, pero muy familiar. Y empecé a nadar con ellos, y ahí la conocí a mis 9. Y claro, ya más adolescentes, nos hicimos más amigas. Cuando ella se fue a entrenar a Argentina tenía 17, yo entré a la Universidad de Chile, y de ahí ya, o sea, es una amistad que ha ido creciendo y cambiando en el tiempo. Y que me acuerdo de sus primeros mundiales, cuando estaba en China, con esos mensajes de texto, así del celular, viejito, y uno esperando los resultados. Y también muy cercana a su familia, yo creo que es una persona, yo la admiro infinitamente, es una excelente mujer. ¿Ustedes se conocieron por la natación? Sí. Nadando. Nadando. En el agua, básicamente. En el agua, y bueno, es la mejor nadadora chilena de todos los tiempos. Entonces yo en piscina nunca fui, ni cercanamente así de buena o de rápida. Pero ella siempre me apoyó mucho en este otro lado de la natación, que eran las aguas abiertas. Veinte años atrás en Chile, aparte del tiburón Contreras, nadie hablaba de la natación de aguas abiertas. Y llevar este deporte como al siguiente nivel, a un nivel más extremo, siendo chilena, llegar a ser reconocida a nivel internacional. ¿Qué te dice, Cristel? ¿O qué te dijo en su momento? Que estoy un poco loca y sufre mucho. Nuestro nado en Antártica lo sufrió mucho porque estábamos lejos, nos costaba mucho comunicarnos. Es una de las primeras personas, así como le aviso a mi mamá, y ya saben que tienen que avisarle a ella inmediatamente, cómo salgo del agua, si está todo bien, y la complejidad de estos nados tan fríos y de tantas horas, o donde hay animales también. Y eso me gustaría preguntarte, ¿con quién vas tú a nadar? Me imagino que no estás sola nadando. Sí, bueno, es un equipo técnico. Estoy entrenando en San Carlos de Apoquindo, aprovechable todo el agradecimiento a la Católica. Mi preparador físico es de ahí, que es Marcelo Venega, y es parte de la selección, o sea, del cuerpo técnico de básquetbol, así que empiezan ahora ya la próxima semana a competir. Está mi entrenador, que es Gabriel Torres, con ellos vemos toda la parte más técnica. Pero en mi equipo de logística, bueno, estaba mi pareja hace más de 11 años, que es ingeniero naval, está él, mi kine, y voy, sobre todo en Magallanes, Tierra del Fuego, son mi equipo más cercano, porque hay todo un tema de logística. Por ejemplo, ahora estamos planeando un nado para la Teletón, en honor a la Teletón, o sea, poder invitar a la gente a donar en esa ventana. Claro, claro. Estamos pensando en el estrecho de Magallanes. Por supuesto, la armada también, yo patuamente digo, son mi ice team, porque ellos nos ayudan con la logística, el clima, todas las cosas. Pero es complejo, porque tiene todo que ver con el clima también. No sé, pues. Y una predicción, no se puede hacer 20 días antes, ni 11 días antes. ¿Puedo hacer la pregunta difícil? Ay, qué miedo, ya. No, 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 qué miedo. Me encanta que salga esto. Eres una buena nadadora, tienes resistencia, porque para hacer largas distancias hay que tener resistencia. Pero, ¿cómo lo haces con el frío? Te metías dentro de una, no sé, de una piscina llena de hielo y todo eso. Para acostumbrarse. Duerme en el refrigerador. ¿Cómo me metí en el refrigerador? ¿Cómo? Duerme en el freezer. No, yo creo que, bueno, sí tiene que ver con la aclimatación. Ustedes estaban viendo algunos nados en nuestros glaciares, en la Patagonia, Portillo. Pero también es algo muy mental. O sea, una mente fuerte es capaz de tolerar y aprender a vivir con el dolor que implica un deporte de estas condiciones. No es que yo no sienta frío. Eso es lo de... No, no, por supuesto. Porque soy muy friolenta, de hecho. Pero esta es mi pasión. O sea, siento que solo en estas condiciones muy extremas finalmente demuestro lo que estoy hecho. O sea, soy mucho más que el frío que siento. Y todos estos nados tienen un mensaje. Eso es Glaciar Grey. Con corriente en contra. Y el sedimento también es bien complejo. Oye... Es tu cabeza. Sí, pues. Bárbara, dentro de tu avistad con Crystal Kovic, yo no tenía ni idea. No sé. Y tampoco... Y después cuando supe que sí tenían amistad, tampoco sabía que era de tantos años. O sea, tan antigua. Pero fíjate, Sammy, que no solamente Crystal es la amiga. ¿Puedes mostrar esas imágenes que son espectaculares? Las Rimo lo va a traer. Cuando... Porque parte del staff y de los amigos que tiene Bárbara son los delfines. Los delfines no hay que ver. Uy, qué raro. Los delfines. Ah. Sí. No sé si tenemos esas imágenes ahí, pero... Bueno, sí, hemos nadado con delfines, con toninas, magallanes. Eso me encanta. Con las me gusta no nos llevamos también. Tenemos una relación. Hay un tema de relación. Tenemos una relación bien compleja. A veces se enojan y te dejan unas cicatrices, así como la fragata portuguesa. Oye, ¿pero los delfines sí te acompañan? ¿Qué hacen los delfines alrededor? Sí, en Cook nos acompañaron en Nueva Zelanda. O sea, es igual que en la película La Sirenita, como que te hablan, no los escuchan. Son muy curiosos, muy bonitos. Los lobos de mar no son peligrosos, por lo menos los nuestros acá en el litoral central. Son buena onda. Experimentados, sobre todo los de Valdivia, el paraíso. No, no necesitan sirenas ahí que... Oye, ¿y en qué minuto, perdón para volver a tu amistad con Cristel, ¿en qué minuto se paran, salen de la piscina o fuera de la piscina o cambian de disciplina, hacen caminos distintos? ¿Por qué iban por un camino similar? O sea, yo creo que la crisis de que era muy niña, por supuesto producto de todo su esfuerzo y su disciplina. O sea, estar en el alto rendimiento con 38 años, o sea, es algo... Yo creo que es la única ganadora del mundo que lleva 20 años dentro del top ten. O sea, no hay otra. Y siendo muy niña, ella también. O sea, uno veía ese talento, ese compromiso, esa pasión que la iba acercando cada vez más a su sueño, que era representar a Chile. O sea, ya va por sus sexos, Juegos Olímpicos, si sale todo bien. Y por mi parte, claro, es un desafío aceptar también que a veces tu mejor esfuerzo no te lleva necesariamente al lugar que quieres tener. O sea, a mí tal vez me hubiera encantado ser nadador de piscina también, obvio, haber soñado con unos Juegos Olímpicos.